Buenas, soy Laura. Esto es la Fundación Soltero Vegan. Este es el hogar de 300 animales rescatados, de granja, de ovejas que los abandonaron para morir, de caballos explotados que los explotaron hasta la extenuación y de muchos más habitantes que ya conocéis. Y nos habéis pedido que hagamos un vídeo un poco más breve explicándoos la situación que tenemos. Tenemos un desahucio que es el próximo 21 de septiembre. Tenemos muy poco plazo y estamos recaudando fondos para conseguir trasladar toda la organización, todo el refugio. Y si quieres contar un poco más los detalles en qué consiste, por qué necesitamos esa cantidad de dinero, en qué consiste... Necesitamos 50.000 euros de entrada para el terreno en el que lo podemos seguir y necesitamos adecuarlo para que eso, que es un terreno que está muy bien, que tiene muchas cosas, pero no puede ser un santuario. Necesitamos hacer que sea un santuario y entonces hacer la mudanza. Necesitamos hacer un montón de gestiones antes, pero no tenemos tiempo. Nos han puesto ese plazo. Es menor de los tres meses, pero vamos a luchar para que pueda encajar en los tres meses que necesitamos y vamos a ir a express y tenemos que conseguirlo. Sí, estoy de acuerdo. También quiero que entendáis que ya tenemos esos tres meses para conseguir los fondos porque el mes que viene nos hemos comprometido a dar una entrada de 50.000 euros que tenemos que darle. Y a partir del mes que viene tenemos que tener ya los fondos para empezar a construir las instalaciones de los animales. Porque en tres meses deberíamos estar en la mudanza. Es una carrera contra el reloj. Sé que muchas personas que nos estáis apoyando tienen un esfuerzo tremendo y os lo agradezco en el corazón, os lo agradezco de parte de los animales que ellos sí que tienen voz, tienen su voz, ya lo sabéis, pero no pueden comunicarlo, pero yo en su nombre sí. Y bueno, vamos un poco contra el reloj. Cada día que cuenta que se acerca a septiembre tenemos que haber alcanzado unos objetivos y esperamos de corazón, esperamos de corazón que todo vaya bien, que todo se pueda conseguir. Os pedimos ayuda de la manera que sea a las personas que podáis donar, a las personas que podéis difundir este vídeo, a las personas que podéis enviar y moverlo en los ámbitos que podáis. Toda ayuda es bienvenida. Y vamos a ello. Un poco con miedo, ¿no? Sí. Pero vamos a ello. No queda otra. De frente. Sí, como siempre. Como siempre vamos. Tenéis más información en el link que dejamos, en el link de la bio en Instagram, en el link de la publicación en las demás redes y ahí lo podéis ver todo y podéis colaborar ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón. No sabéis cuánto os queremos. No sabéis cuánto desde la distancia. Y que muchas gracias por estar ahí, por haber estado siempre, por haber estado durante 12 años, que se dice pronto, y con mucha emoción también y muchas ganas de seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!